Saludos y bienvenidos con las noticias del momento. Trayectoria del huracán Milton hoy, 10 de octubre. Advertencia de marejada ciclónica en la costa sureste de Estados Unidos y Bahamas. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Pérdidas económicas por el huracán Milton Se estima que el ciclón dejará posibles pérdidas de seguros de hasta de 60 mil millones de dólares en Florida. Un estado que apenas se recupera del huracán Elene, que entró hace 13 días por la costa oeste del estado y causó al menos 230 decesos en el sureste de Estados Unidos. Según los analistas, espera que las pérdidas sean comparables a las del huracán Ian, que azotó Florida en 2022, como publicaron medios especializados. Hasta el momento se han confirmado cuatro pérdidas de vida debido a tornados asociados con el sistema del huracán, pero que ocurrieron antes de la llegada de Milton a la costa oeste de Florida la noche del miércoles. Riesgo de marejada ciclónica El huracán Milton deja hasta ahora en un paso por la península de Florida, la que atravesó de oeste a este entre miércoles y jueves, graves inundaciones por lluvias y marejada ciclónica, destrozos, centenares de miles de personas evacuadas y al menos cuatro decesos debido a tornados ocurridos antes de la llegada del ciclón. El huracán, que ya está en mar abierto y se mantiene en la categoría 1, presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a última hora y seguimos con más noticias. Tornados, partes de la costa este del estado, inundación ocurrió en la este y oeste y vientos fuertes golpearon al estado, en especial en Pinelas, Hillsborough, Manatee y Sarasota. En esos condados, en las últimas 24 horas, las fuertes lluvias de hasta 5 metros, en especial en Tampa Bay, Nature Coast, siendo al este, al norte del I-4 hasta Sanford. Zonas aisladas de hasta 8 pulgadas fueron vistas en Pinelas y también hacia Gainesville, en la parte este del I-4 y al sur del I-4 hacia Sarasota. Varios ríos tuvieron niveles de inundación, incluyendo Hillsborough, St. John's River, el nivel de agua, se prevé que aumentará en waterways con pronósticos que permanecen o que llegarán a niveles de inundación en el próximo día. Tuvimos hasta 80.000 personas que estuvieron en refugios a la noche, mientras la tormenta golpeó al estado. Entenderemos los daños al avanzar el día. Hay personas que están evaluando daños ahora. Los rescatistas han trabajado en la noche para ayudar a los necesitados. Y podemos decir que la tormenta fue significativa, pero por suerte, este no fue el peor caso. Así que las marejadas ciclónicas no fue tanto como se prevé, se vio en el huracán Helene. El condado Sarasota tuvo la marejada ciclónica más significativa hasta tres metros y con Helene tuvimos hasta seis metros en Taylor County. Las situaciones de rescate y los rescatistas reportaron que hubo personas rescatadas. Los equipos de Guardia Nacional trabajaron a la noche y realizaron rescates de familias y mascotas en la costa oeste y por la destrucción de los tornados en la parte central y este de Florida. La Guardia Nacional sigue trabajando en la mañana. Hay operaciones de rescate aéreo y cientos de rescates en 26 condados. Hay 6.500 soldados desplegados. La Comisión de Vía Silvestre también ha trabajado en Helisburgo y Pasco. La Guardia Estatal también ha trabajado en rescates, asistiendo con evacuación de zonas inundadas y valuaciones. Hay 3.1 millones de cuentas sin energía eléctrica. Ha habido 635.000 restauraciones desde que el huracán Milton golpeó a Florida. Las zonas con más cortes son Hillsborough, 75 por ciento, Hardy, 65, Manatee, 82, Pinelas, 68 por ciento, y Sarasota, 75 por ciento de rescates. Hay 50.000 empleados eléctricos que están trabajando en esto, evaluarán el dos daños y comenzarán operaciones de restauración rápidamente. Y agradecemos a todos que hacen eso porque es muy importante para mucha gente. Los trabajos de despeje y el Departamento de Transporte, 228 equipos están en el equipo y 250 equipamientos, 150 inspectores de puentes fueron despachados, comenzaron a inspeccionar para abrir puentes en la zona impactada. Como dije y puse en mi orden del Poder Ejecutivo, trataremos de que la gente pueda volver a sus casas. Y el puente Tampa y Franklin han sido inspeccionados, despejados y abiertos. Y el Sunshine Skyway Bridge y sus inspecciones están ocurriendo ahora. Hay escombros en el Sunshine Skyway y en Portney Campbell. Una vez que esté despejado esos escombros, se prevé que se abran más tarde hoy. Otros puentes serán abiertos en cuanto ocurran las inspecciones. El Tampa, el aeropuerto de Tampa tuvo daño mínimo y será abierto probablemente mañana. Las evaluaciones de la Guardia Costera están ocurriendo ahora y probablemente comiencen operaciones rápidamente. Hay muchos cierres de escuelas. A los residentes de Florida estén en contacto con sus zonas locales. Me imagino que las escuelas que no estén en las zonas directas de impacto abrirán mañana. Quizás tome más días para las zonas más impactadas. Mientras vemos los daños y mientras que usted vea los daños, cuídese de los riesgos. Hay muertes luego de cada tormenta y muchas de estas muertes ocurren y son evitables. Tengan cuidado con cables eléctricos, no los toquen, no quiten escombros de árboles que estén conectados con cables eléctricos. El agua estática puede tener cables eléctricos ocultos y nunca cruce agua estática. También esas aguas pueden tener bacteria que pueden llevar a infecciones. Estas infecciones fue responsable por una muerte luego del huracán Helene. Así que eviten cruzar agua estática. Utilicen cuidado con escaleras y también cuidado con generadores. No ponen generadores adentro de sus casas. Debe estar afuera, a distancia de puertas y ventanas. Los módulos y la disponibilidad de vivienda con Priceline será disponible para los que tuvieron que evacuar luego de la tormenta y sus casas tuvieron daños o necesitan otro tipo de refugio. Estos modelos darán disponibilidad a las familias y hará que la experiencia sea más fácil para usuarios. Si los semáforos están cortados, tengan cuidado y traten cada zona como una zona de pared. Si van a usar una sierra eléctrica, tengan cuidado. Ha habido problemas antes también. Extenderemos el Hope Floor Line, la línea de teléfono por 24 horas. Así que si necesitan asistencia o recursos, pueden llamar a 1-833-GET-HOPE, 1-833-GET-HOPE. Y también el Activate Hope ayudará a la gente a encontrar ayuda. Luego de un huracán. Pueden llamar a la línea Hope y visitar el Hope Bus que estará en unas zonas pronto. Habrá anuncios. El Departamento de Comercio y el equipo de respuesta activó la encuesta de evaluación de daños. Los comercios pueden reportar daños causados por la tormenta. pueden completar encuestas en floridadisaster.biz floridadisaster.biz El Departamento de Comercio activará el programa de préstamos. Hay préstamos disponibles a comercios. Es cero interés. Préstamos de cero interés. Formas de pago flexibles pueden solicitar préstamos hasta 50 mil dólares. Préstamos de hasta 100 mil dólares son disponibles para agricultura y empresas de acuacultura y también hasta 150 mil dólares para cítricos y empresas de ganado. Las formas de pago son flexibles. Pueden ir a floridajobs.org barra IEBL También activamos el Fondo de Desastres Florida para los que quieran hacer contribuciones deducibles de impuestos serán usados para ayudar a los residentes floridanes. Necesitados pueden ir a floridadisasterfund.org si necesitan ayuda o tienen preguntas. Ayudaremos las misiones de rescate y que sean necesarios en el futuro cercano. También evaluaremos los daños hechos por la tormenta. Anticipamos que por la cantidad de agua se verán inundaciones no solo ahora pero en los próximos días. Creo que todos respondieron rápidamente. Estoy orgulloso del trabajo de todo el mundo. Hay mucho trabajo por hacer pero superaremos esto. Kevin Guthrie. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.